Un saludo a nuestros accionistas y al público inversionista que acceden a los resultados financieros consolidados de Grupo Sura al tercer trimestre del 2021. Este reporte de resultados financieros consolidados a septiembre nos muestra una acelerada recuperación de los negocios del portafolio para cada vez estar más cerca del ejercicio financiero similar al 2019, cuando aún no se tenían los impactos materiales por la pandemia. Esta recuperación nos permite tener una postura más optimista frente a los proyectados a principios del año. Empecemos con los ingresos, que registraron un crecimiento de doble dígito tanto en primas emitidas como en ingresos por comisiones frente a lo visto a septiembre del año anterior, dado un buen desempeño comercial tanto de Suramericana como de Sura Asset Management. Además, tuvimos un crecimiento de 191% en los ingresos por método de participación en las compañías asociadas. Impulsado principalmente por los aportes de Bancolombia, que ha venido reduciendo su nivel de provisiones debido a la normalización del costo de crédito, en este punto también aportan Grupo Argos, Grupo Nutresa y Protección. El crecimiento de los ingresos fue mayor al de los gastos totales y específicamente el control del gasto operativo ha tenido un incremento inferior a la inflación registrada en Colombia, a pesar del impacto contable de unos efectos no recurrentes en este tercer trimestre. De esta forma cerramos septiembre con una utilidad operativa consolidada de 1.8 billones de pesos y una utilidad neta de 1.1 billones que crece sustancialmente en comparación con lo obtenido a septiembre del 2020 y se acerca cada vez más a lo alcanzado en 2019, respaldado en una buena dinámica comercial, en un control del gasto y en la diversificación de nuestro portafolio de inversiones. Sobre los resultados específicos de las filiales, en Sura Asset Management apreciamos un incremento de más del 15% en los ingresos por comisiones frente al mismo periodo del año pasado. Esto se explica por un desempeño en ahorro para el retiro, dada la recuperación del empleo de la base salarial en la región, con focos importantes en México y en Chile. Por otro lado, el negocio voluntario que agrupa el ahorro para personas en inversiones Sura y el negocio institucional en Sura Investment Management ya completa cuatro trimestres consecutivos con utilidad operativa en terreno positivo. Con todo, Sura Asset Management acumuló a septiembre una utilidad neta de 525.000 millones de pesos. Por su parte, Suramericana aumentó 14.4 sus primas emitidas, con crecimiento en segmentos de vida, de salud y de generales. Esto de la mano de un menor indicador de gasto que ha permitido compensar en parte el aumento de la siniestralidad asociado a la pandemia y a otras soluciones como la de movilidad. Es importante mencionar la reducción de la siniestralidad en el segmento de vida, gracias a los avances en los procesos de vacunación que han permitido tener en los últimos meses de la etapa de pandemia con menor índice de contagio y de necesidad de atención médica. Con todo, y a pesar de los efectos no recurrentes, Suramericana obtiene una utilidad neta consolidada en terreno positivo, con una ganancia de 4.000 millones de pesos al tercer trimestre. Finalmente, desde el Grupo Sura, como gestor de inversiones, compartimos tres hechos relevantes del trimestre. Primero, avanzamos en el proceso de readquisición de acciones ordinarias y preferenciales. Se han redquirido más de 50.000 millones de pesos. Segundo, Sura Asset Management continúa la reducción de deuda, que fue de 185.000 millones de pesos en el tercer trimestre, para un total en el 2021 de más de 500.000 millones de pesos. Y tercero, seguimos trabajando por fortalecer la relación con los accionistas como grupo de interés prioritario. Por ello adelantamos, junto a Tri, la semana del emisor, con la que logramos cerca de 3.800 transacciones y vinculamos 1.400 nuevos accionistas a la propiedad de Grupo Sura. En este frente, también destacamos la llegada de nuestras acciones a la Bolsa de Santiago, estando ahora presentes en el mercado de valores chileno, una plaza con todo el potencial para nosotros. Continuamos trabajando para crear más valor a nuestros accionistas y avanzar hacia unos resultados a niveles vistos antes de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.